Ayer no había clases por el tema del paro, pero aún así es una situación compleja. Vamos a hablar con... ¿Quién quiere hablar de los padres? ¿A ver? Usted, señor. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Su nombre? César. Bueno, César, ¿usted tiene hijos en la escuela que están en qué grado? Tengo uno en quinto y tengo tres en secundaria. Y nosotros, al menos, estamos reunidos acá para pedir seguridad para el colegio. Denunciar al consejo que nos están prometiendo un muro perimetral atrás, que nos vienen prometiendo del inicio de clase. Nosotros hicimos una toma del colegio porque no se terminaba. Vinieron, hicieron algo y el muro... Claro, porque no hicieron bien las cosas como tenían que hacer. Sí, y no le hicieron el muro. Vamos por partes, porque vinimos por lo que pasó ayer. Señora, ¿qué pasó ayer? Ayer, tipo cinco de la tarde, se encontraban un par de grupos acá que se agarraron, se empezaron la balacera, digamos, ¿no? Que es... Sí, acá tienen... Es uno de los que se encontró ahí, mientras que estuvieron los padres requisando. Y acá lo que se pide es un muro en toda la escuela, todo alrededor de la escuela, para la seguridad de los chicos, digamos, porque hay muchos padres que tienen todo. Ahora, señora, pero digo, por más que le pongan un muro, hay que entrar y salir de la escuela. Y si esto pasa afuera, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, pero mientras tanto hay que agarrar y fijarse la seguridad de los chicos. La justicia tendría que tomar carta en el asunto y empezar a moverse un poco. Seguridad policial no queremos, porque la seguridad policial acá está todo arreglado. Sí. Acá lo único que pedimos nosotros los padres es que hagan el muro que ellos vinieron y prometieron y todavía no hicieron nada. ¿Qué prometió el muro? ¿El consejo escolar? Sí. Gracias.